Enfocados en recuperar el programa Cañero, trabajadores de la Unidad Básica de Producción Cooperativa Carlos Manuel de Céspedes, del municipio granmense de Bartolomé Mazó, dedican todo su empeño para garantizar la semilla que demanda la campaña de primavera. Sin descuidar los parámetros de calidad y aprovechando de manera óptima cada recurso dispuesto, se realizan las labores de preparación de más de 30 hectáreas destinadas para la siembra de la gramínea. Tenemos los aseguramientos ya con el banco, el crédito y la fuerza, no hay ninguna dificultad, las carreteras, los tractores, las semillas, no tenemos dificultad para cumplir con ese plan si se asegura el combustible, que es lo que más todos conocemos que tiene alguna dificultad. Con un programa de renovación de los campos cañeros, la intención del colectivo mazoense es dejar plantadas de forma gradual las más de 800 hectáreas bajo su patrimonio. Que con eso nos viene dando un volumen de 40 mil toneladas, eso es a largo plazo, cuando tengamos esa oportunidad de cerrar con las 800 hectáreas, ya no habrá dificultad porque bueno, es un volumen significativo y puede dar alrededor de 150 días de zafra, asegura el central. A la par de las labores cañeras, en la VPC Carlos Manuel de Céspedes se diversifican otras producciones, fundamentalmente cultivos varios. Nosotros aseguramos la alimentación de todos los trabajadores, de la comunidad y aportamos al municipio, así como las entidades que están en el consejo, como el Hogar de Ancianos, el Mercado Comunitario y el Consejo Popular como tal en un punto de venta que tenemos aquí, con cultivos varios como yuca, el boniato, el frijol, las hortalizas, el arroz. A ello se suma el fomento del girasol para asegurar el aceite que demanda el comedor obrero. Ya tuvimos la primera experiencia, cosechamos alrededor de dos hectáreas de girasol y hoy todo el aceite de la zafra no tiene ningún problema, se está usando aquí en el comedor y hay dos hectáreas sembradas que lo vamos a ir encadenando para que no falte nunca. Conscientes de la necesidad de incrementar la producción de azúcar y alimentos, cada una de estas estrategias creadas bajo el principio de la aplicación certera de ciencia e innovación van encaminadas a garantizar la semilla que demandan las áreas en fomento cañero y materia prima suficiente para la industria. Es la VPC Carlos Manuel de Céspedes de Bartolomé Mazó un ejemplo de cuánto se hace en función de incentivar la vinculación del hombre al campo. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.